Ver más allá, definir objetivos, alcanzar metas. Esta es la visión de futuro que lleva a una empresa a ser grande y la mejor en todo aquello que produce. Hace 125 años, un hombre tuvo una visión mucho más allá de su tiempo. Definió objetivos fuera de lo común para la época y bajo el signo de su perseverancia y coraje, buscó alcanzar todas sus metas. ¿Y qué metas? Además de inventar su primera herramienta, una escuadra combinada, Leroy Starrett quería también crear un negocio que ayudase a las personas a tener un empleo y a ganarse la vida honestamente. Hizo más que eso. Creó aquello que sería una de las más grandes fábricas de herramientas del mundo. Starrett, con fábricas en Estados Unidos, República Dominicana, Brasil, Escocia, China. Una empresa de clase mundial donde el sol nunca se pone. ¿Pero qué es lo que realmente hace a una empresa estar entre las más grandes y mejores? Alguien, acertadamente, podría responder. Alta tecnología, productos confiables. Pero Starrett va mucho más allá de su tecnología de precisión, de la diversidad en sus más de 5.000 productos, de sus máquinas de última generación. De hecho, Starrett busca valorizar y mantener su principal herramienta. Ese complejo instrumento de infinitas capacidades, habilidades y aptitudes, conocido por el nombre de ser humano. Sí, Starrett también es gente. Gente que no pone límites a las ganas de luchar, de crecer y de siempre encontrar maneras de superar todos los desafíos. Desafíos que traen experiencia, que con el pasar de los años, hacen de ellos maestros y aprendices al mismo tiempo. ¿Qué máquina ordinaria de tornillos y microchips conseguiría hacer todo eso? Por eso Starrett siente un gran orgullo de poder decir que todo su éxito comenzó con alguien así. Con un cerebro privilegiado, repleto de buenas ideas, con manos hábiles en el arte de crear, y un corazón enorme que siempre irradió una filosofía irrevocable. Ese es el gran orgullo de Starrett. Haber nacido de un sueño, un sueño repleto de ideas, principios, y de alguien que tuvo firmeza, determinación y osadía para que ese sueño se haga realidad.